¡Eh! 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 Pues estoy en un momento muy bueno de la temporada, con confianza, con seguridad y con ganas de aportar al equipo el máximo de mí, ¿no? Pues ver al equipo bien, convencidos, centrados en el objetivo y con energía para poder conseguirlo, ¿no? Pues bueno, sobre todo ahora centrados en el presente porque creo que es importantísimo sacar esta situación y del futuro conjunto pues ya se hablará más adelante. Me encanta, me encanta la ciudad, creo que es preciosa, histórica y bueno, además estudio aquí así que con un charro más casi. Bueno, ahí me encanta Salamanca pero voy a tirar para la Tierruca y Santander es mi ciudad, ¿no? Pues siempre me he sentido muy identificado con Víctor Valdés, ¿no? Porque era un portero que me transmitía mucho, mucha energía, mucha pasión por lo que hacía y siempre me ha gustado bastante. Pues me gusta todo tipo de pasta pero en especial yo creo que la lasaña. Pues mi sueño sería volver a jugar en Primera División y a sentarme en la categoría, ¿no? Bueno, soy consciente de que estoy en Segunda B, hay que ir paso a paso, hay que centrarse en el presente pero siempre con la ilusión de poder aspirar a algo más. Pues nada, solo deciros que sois increíbles, que sentimos muchísimo todo vuestro apoyo durante toda la temporada, que estamos encantados con el trato que nos dais y que da la unión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!